¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con toda la intención de llevarme lo mejor por un momento muy difícil para que ustedes se distraigan un poquito. Así que muchas gracias por estar de tu lado. Suscríbete a Sandra Almirón Tango y nos vemos. Chau, chau. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden muy bien. En esta ocasión tenemos algo, una charla, una teleconferencia muy, muy informal con algo que la verdad me alegra un montón. ¿Saben por qué? Por eso es un tema de tango generación. Me hacen acordar, Gisela y Lucio, cuando yo arranqué a bailar tango, que tenía 26, 25 años, y la verdad que en ese momento no había tantas personas de mi edad en el ámbito del tango. Hoy por hoy se puede decir que el tango está mucho más amplio en el ámbito de edad y eso es genial. ¿Saben por qué? Porque el tango dejó de ser con esa frase tan ambigua de que el tango es cosa de viejos. No, señores. El tango es cultura. Y cuando hablamos de cultura, no tiene parámetro de edad. Así que, señores, le damos la bienvenida a Lucio Galván y a Gisela Curto. ¿Cómo andan, che, del otro lado? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Buen día, sí, la verdad. Buen día. La gente puede saber, ¿no? El horario en el que estamos haciendo esto, ¿no? No sé. Estamos haciendo las 11 y media de la mañana del domingo. Ya nos enteramos que se va a extender la cuarentena. Así que, bueno, estamos acá siguiendo adelante. Bueno, chicos, ¿cómo se iniciaron en este ámbito del tango? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, ¿comienzo yo, les parece? Sí, obvio. Muy bien. Primero las damas, por favor. Bueno, mi acercamiento al tango, si bien hubo durante mi vida varios indicios, ¿no? Como hubo ido en distintas semillitas que de algún modo me terminaron acercando finalmente al tango. Como dice el refrán, el tango te espera. O sea, en muchas oportunidades siempre me surgió esa curiosidad o esa asignatura pendiente, pero nunca se daba o se terminaba de concretar porque, desde lo personal, no tengo a nadie cercano al tango, ¿no? Como decir, bueno, mi familia, mis abuelos. Pero, bueno, hubo distintas lucecitas durante mi camino. Tengo dos amigos, Lalo y Ese, que aprovecho de mandarles un saludo muy grande, que habían comenzado a tomar sus primeras clases de tango. Y cuando me lo comentaron, ni lo dudé, dije, esta es la mía, tengo dos amigos, dos compañeros para bailar, chocho. Así que empecé a tomar mis primeras clases de tango con ellos dos. Bueno, yo, todo esto llegué al tango gracias a Gise, la conocí en el cumpleaños de mi tío y nos llevamos muy bien, bailamos cumbia, pegamos buena onda, hasta que llegó el día de que le preguntaba a mi tía si quería arrancar a tomar unas clases de tango. Y no recuerdo bien, mi tía no podía o no quiso. Y, bueno, la compañera acá se atrevió a preguntarle a mis papás si la dejaban que me lleve a una clase de tango, ¿viste? Para probar, a ver si me enganchaba o no. Y, nada, fue, me cambió la vida. Qué lindo. Otro mundo. De ahí no volvimos para atrás, ¿no? Que fue un camino que crecimos de ida, porque es un camino de ida. Cuando te metés, te metés hasta las manijas, como todos y todas sabemos que hemos experimentado, y no podés parar. Creo que fue así, un camino directo de ida. Cuando los dos tuvimos la oportunidad de conocer esta danza y un poquito de su cultura, de nuestra cultura, ¿no? De sentirnos identificados también, porque eso fue muy loco. A mí me tuve una sensación de identidad que jamás había experimentado. Y eso es muy emocionante. Sí, y además, cuando va agregado de la mano de los profesores, maestros, que te inculcan esas ganas de seguir aprendiendo, ¿cuáles fueron ustedes, para ustedes, digamos, los primeros profesores que dan el puntapié inicial, después, uno sigue creciendo porque se inunda de más información y quiere seguir aprendiendo, quiere seguir aprendiendo? Ustedes tuvieron muchos años juntos, así que, ¿cómo fue el descubrimiento de otros bailarines, de otros maestros, de otros profesores? ¿Cómo comenzaron y cómo están actualmente con eso? Bueno, mis primeros profes fueron Lilian y Rosendo, que les mando un beso grande. Ellos son de devoto. Ahí tomé las clases por primera vez. En su casa ellos dan clases. Y fue muy linda la experiencia, porque yo creo que tuve suerte. Porque tal vez iba a una clase demasiado concurrida. A veces uno, no sé, tal vez se siente frustrado, ve que los demás avanzan. O que otro ya está iniciado, ¿viste? Y en esta danza hay que tener mucha paciencia, porque no es fácil, no es fácil comunicarse, abrazarse con otro. No es fácil en estos tiempos que cada vez, aún da más el individualismo, cada uno está en su vida, ¿no? Y de repente compartir íntimamente un abrazo, un baile, me parece que es algo muy fuerte, ¿no? Así que ellos fueron mis primeros profes. Pero después, como que durante el camino que recorrí en el tango, el corto camino, y que sigo recorriendo, hubo muchos profes que han influenciado fuertemente, ¿no? Yo creo como que eso, que tengo un pedacito en mi corazón de cada profe, y creo que eso lo llevo, trato de llevarlo al baile. Creo que está como incorporado así. Uno tiene un pedacito de historia, más allá de las clases, del aporte técnico, del aporte social y cultural, creo de que en sí es como esto, de que su historia es un poquito mi historia, aunque no haya vivido yo, ¿no? Pero también el tomar una clase a veces es tomar mates, charlar y que te cuenten un poco de su experiencia, de ellos mismos. Y yo creo que eso lo voy juntando y me lo llevo en el corazón en cada baile, ¿no? El mío fue Cristian Taffarello, mi primer profesor, le mando saludos, el primo ahí. Sí. Bueno, él fue mi primer año, lo hice todo un año con él. Bueno, íbamos juntos, ahí cuando me llevó la GISE a la primera clase. Y yo creo que nosotros tuvimos un antes y un después, ¿no? Cuando exhibimos por primera vez, ahí en Melodía de Arrabal, organizada por Cristian Taffarello, nos abrió puertas, muchas puertas, tuvimos oportunidades de seguir bailando, lo que nosotros no teníamos pensado, ¿no? Desde un inicio. Nosotros, cuando arrancamos a bailar tango, lo usábamos más como recreativo. Salíamos a milonguear, obviamente siempre tratando de estudiar, ¿no? Esto de ir tomando clases antes de las milongas, con distintos maestros. Y, bueno, fue un cambio total para nosotros. Sí, sí, totalmente coincido. Como que, en realidad fuimos construyendo un camino que ni nosotros nos dimos cuenta. O creo que éramos conscientes de un inicio, ¿no? Se fue construyendo un camino y, bueno, se dio esto de la primera exhibición que, como dice Lu, que nos dio la oportunidad a Cristian en su milonga. Y para nosotros fue reemocionante porque, de repente, ver a nuestros compañeros de clase de tango, ver a nuestras familias, a nuestros amigos, como que vean lo que nosotros habíamos hecho. Hoy día, no sé, vemos el video y nos matamos de la risa. Si bien fue un momento muy emocionante, uy, mirá cómo puse el pie, mirá que... Pero en ese momento teníamos una... Y se notan las fotos que nos han sacado. Teníamos una alegría inmensa. Estábamos recontra divertidos y con una alegría muy grande. Y después, bueno, claro, vimos cositas que nos hizo indagar un poco en ver los videos, en mejorar. Y, bueno, en una exigencia que después empezamos qué ensayo, qué clase. Quisimos mejorar nuestro baile. Y además de milonguear recreativo y socialmente, como nos gusta hacer, también paralelamente nuestra idea o lo que estamos haciendo es tratando de construir una carrera profesional, si se puede decir. No sé, es lo que aspiramos y es nuestro sueño. Es algo muy lindo escucharlos porque se nota el crecimiento y hablando de eso, justamente, Pepa Palazón organiza, siempre está organizando el mundialito y ustedes en el último acertamen fueron los ganadores. ¿Cómo lo vivieron? Porque justamente estabas hablando de esa alegría, Gise, de ese crecimiento, Lucio. ¿Y cómo fue ese momento cuando ustedes bailaron, etcétera? ¿Pero qué se le cruza a cada uno? Por ejemplo, Lucio, a ver, me mandé, no sé, me mandé una verdura y vos interpretaste bien, Gise, y lo pudiste arreglar y viceversa porque para bailar tango, obviamente, es de a dos. ¿Pero cómo fue ese momento de ir bailando en el certamen, primero, y después, segundo, qué sintieron cuando salieron ganadores? ¿Cómo fue? Bueno, fue muy importante para nosotros porque fue la primera competencia en la que participamos juntos, ¿no? La primera competencia fue en el 2018, que es el mundialito que organiza Pepa en el Club Villa Malcom. Sí. Ahí tuvimos nuestra primera experiencia y, bueno, llegamos al tercer puesto, recontra también emocionado porque realmente no teníamos tanta expectativa, ¿no? Como que la idea era hacer la experiencia, una competencia de participar. Y ahí fueron surgiendo las primeras emociones, ¿no? Los nervios, la ansiedad, la adrenalina, como distintas emociones que fuimos experimentando, pero que no nos sentíamos solos porque lo lindo de esto del tango salón es que, y en las competencias que uno baila en ronda con otras parejas, muy lindas y que admiramos un montonazo. Entonces, como que no estás bailando solo. Y además tenés la familia. Claro, uno está más contenido en sí. Y bueno, también fue esto de ir conteniéndonos en esas emociones entre los dos como pareja de baile, ¿no? Que es la idea, cuando el otro está temblando, es como que el otro compensa y se pone firme y lo agarra. Es como que vamos compensando, ¿no? En esos sentimientos, acompañándonos entre nosotros, ¿no? Qué lindo. Y bueno, en el 2019, ya siendo la segunda vez que íbamos a competir, volvimos por la revancha y ahí sí obtuvimos el primer puesto. Fue un logro para nosotros, muy felices, porque llegar a esa altura y poder obtener el primer puesto fue increíble. Acompañado de la familia, los amigos y haber compartido la pista con bailarines es muy bueno. Vos los ves bailar y vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, tuvimos la suerte, creo que le pusimos mucha garra para llegar a esa situación, ¿no? Y también ese año, el 2019 fue muy importante porque a los meses competimos en el campeonato de Venado Tuerto y también salimos campeones por voto del público y por voto del jurado. Así que fue otro logro que organiza Andrea junto a su equipo, un logro también muy emocionante porque de repente ir a Venado Tuerto, que es el pueblo donde nació mi abuela. Y en realidad, más allá que ella nació, yo no conozco a nadie allá porque ella se vino acá para el campo, nada que ver, a Irala. Y de repente ir a un lugar y que ese público que no te conoce, porque también hay gente de distintas provincias, no solo de Venado Tuerto, sino de distintos lugares que van a competir. Que gente que no te conoce te vote es como ¡guau! Es una emoción también, es muy grande, porque te hace sentir como querido, no sé, pero sin conocer a la gente, ¿no? Ese también fue un logro muy importante para nosotros. Fueron dos logros. El 2019 fue recontrapotenciado. Yo creo que sabría que iba a pasar algo en el 2020, esto de la pandemia, y nos dijo, bueno, acá le damos una inyección de tango para que sigan motivados a pesar de lo que nos va a tocar atravesar, ¿no? Justamente. Ahí habíamos obtuvido el primer puesto, ¿no? Por voto del público y del jurado. Sí. Creo que el esfuerzo que hacemos cada día, ¿no? De que las cosas salgan bien, de ir mejorando, de ir avanzando con nuestro baile. Vos te ves tropezando, ¿no? En los ensayos que querés que salgan. Y creo que estas dos competencias nos motivó, ¿no? Más. Porque saber que hay gente que te votó, después hay un jurado que te votó. O sea, algo, no te digo mucho, pero algo creo que le hacemos llegar a la gente, ¿no? Y eso nos motiva a nosotros. Nos ratifica. Claro, es hermoso, ¿no? Hay mucha gente capaz no le gusta o le gusta, pero bueno, tratamos de dejar todo, ¿no? Hacen una competencia y en una exhibición. Exacto. Es el esfuerzo que hacemos día a día. Pero no, muy hermosos momentos, ¿no? Que estamos viviendo. Con la danza, que el tango, que yo nunca me lo imaginé, ¿no? Que iba a terminar bailando tango. Es increíble. Pero bueno. Bueno, eso habla bien justamente porque con este parate que tenemos mundialmente, el relato de ustedes de superación del día a día, porque a pesar de los logros, obviamente que hubo días muy, muy tristes, por el tema de que por ahí el ensayo no salió, o la exhibición, en tal tema hubo y esto no me gustó, pero realmente la idea fue siempre de seguir adelante y vaya que lograron un montón de cosas. Y bueno, haciendo una comparativa con lo que nos está pasando con este parate, también nosotros es como para los que están del otro lado y no están viendo con buenos ojos esto que nos está frenando, por una manera de decirlo, pero en realidad es como, poniendo en una comparación con ustedes, es como un ensayo que no sale como les gustaría, ¿no? Pero lo importante es seguir adelante. Así que esta idea de que, bueno, ahora se extendió la cuarentena, creo yo que es como un ensayo de tango, que nos estamos preparando para una fecha. Bueno, y cuando llegue ese momento vamos a estar bailando con el corazón, con la alegría que describiste, yo sé que eso es genial porque eso no se los quita a nadie. Y bueno, Lucio también, ese festejo que va a ser. Y bueno, hay que seguir adelante. El día a día, no diste 10 pasos, no diste 5, pero diste 2, es un avance igual. Así que, la verdad, felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué momento ustedes, cuando están haciendo las cosas o etcétera, seguramente piensan en un montón de cosas porque es para todo esto, ¿no? La verdad, llega un momento donde uno se pincha, en otro momento está muy bien y de repente como que no puede controlar las situaciones externas y volvemos a caernos, ¿les pasa esto? ¿O cómo ven el punto de vista sobre las emociones cuando se baja la guardia y de repente se ponen tristes? ¿Cómo lo manejan eso? Yo creo que estamos experimentando, ¿no? Como decís vos, esta pandemia es igual para todos y todas, entonces no importa tu edad, no importa tu clase social, tu posición económica, si sos grande, si sos chico, esto es algo que nos toca atravesar a todos y a todas juntos, ¿no? Entonces, estamos experimentando porque creo que nunca en la historia nos tocó vivir algo así, ¿no? Un encierro con un montón de medidas, con un montón de, digamos, de medidas preventivas que es para cuidarnos, no tiene más que otro objetivo. Sin salud, ninguno va a poder bailar ni en un año, ni en dos, ni en tres. Sin salud no bailas más. Este, se complica mucho. Entonces, creo que tenemos que reinventarnos, armar de mucha paciencia, seguir en contacto, aunque sea virtualmente, los que tenemos acceso, este, de seguir estando en contacto con nuestros afectos de algún modo, ¿no? Y aprovechar este tiempo para reinventarnos, creo yo. Está bueno, no sé, una de las cosas que, por ejemplo, personalmente he hecho, y con Lu también nos vamos compartiendo, es ver entrevistas, este, que tal vez nunca tenemos tiempo, ¿no? De que uno está siempre con el ritmo acelerado y no hay tiempo para nada, y de repente ahora es un parate donde hay tiempo para cocinar, para hacer masa madre, para mirar videos, bailar solo, escuchar música, lo que quiera. O sea, este, entonces, de repente, está bueno esto, yo tener tiempo de ver unas entrevistas que quería ver hace un montón, este, de ver documentales sobre el tango, de informarme un poco más, de escuchar la historia vivida, este, desde otras bocas, que a mí me interesa en lo personal, este, investigar el baile, ¿no? Porque fue como, uy, mirá, Lu, mirá este video, mirá cómo bailaban antes y tratar de ir rescatando cositas que nos gustan, algunas cosas pícaras que hemos rescatado y que tratamos de incorporarlas, ¿no? Y de hacer parte de nuestro baile. Praticamos solos, hacemos videollamadas, este, un poco eso, ¿no, Lu? Sí, tratamos de aprovechar todo el tiempo que tenemos, ¿no? Se nos dio esto de la pandemia que, obviamente, no le cayó bien a nadie, ¿no? Es una situación rara, ¿no? No estamos acostumbrados a estar encerrados en nuestras casas y es complicada la situación. La idea es ponerle buena onda todos los días. Esto va a pasar rapidísimo. Nos vamos a volver a encontrar, a abrazarnos, a disfrutar esas noches de mil ondas. Y, sí, es aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, como anteriormente explicaba acá Gise, de hacer videollamadas, por ejemplo, hacemos actividades físicas, ¿no? Yoga, estiramiento. Y hacemos videollamadas para motivarnos, ¿no? Para como sentirnos acompañados, porque creo yo que estás en tu casa y querés hacer una actividad y te sentís medio solo, ¿viste? Más si uno vive solo, en mi caso no lo es, con eso es una motivación, ¿no? No podés hacer trampa, no te podés hacer el vago porque te están viendo del otro lado de la pantalla. Y está bueno, sino que a esto hay que tomarlo con calma, ¿no? Es una forma, tal vez, de lo que dice Lu, perdóname que te interrumpa, Lu, pero capaz que, claro, si uno tiene que hacer actividad física solo, y más si me voy a dormir, me quedo con el celu viciando. Entonces, es como que, no sé, yo lo llamo a propósito. Por ejemplo, no sé, le digo, che, fíjate tal clase, ¿no? Una clase de gimnasia que estamos con un tipo que se nos recomienda, se llama Fausto Murillo, es un genio. Unas clases re-power con una energía y una onda que es lo más. Están en YouTube, son gratuitas. Entonces, pongo la clase y Lu, poné tal clase en el minuto tal, en el segundo tal, y arrancamos juntos, ¿viste? Entonces, hacemos videollamada, pongo la clase en la cómpula, en la tablet, en lo que sea, y ahí estamos los dos mirándonos como estamos transpirando, es una actividad física que está yo, pero nos vemos. Y como que es una forma de estar acompañado, decir, me da vagancia hacerlo sola, pero si está el otro, yo veo si él no deja hacer ejercicio, cuando se hace el vivo que está cansado, o algo, eso lo ves, ¿entendés? Como que estás acompañado, por decirlo de algún modo. Claro. Y bueno, son nuevas maneras, ¿no? Es increíble. Si no estuviera la tecnología. Sí, 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 yo creo que, perdón. Sería adaptarse. Sí, pero vos fíjate que, bueno, este video que es recontactual, yo lo que dijo Alberto, ya permite salidas de una hora dentro de un radio de 500 metros. No sé, querés respirar. O estas viejitas que se han visto en la tele que salieron a tomar sol, que realmente hay gente que no tiene patio, no tiene jardín, no tiene nada, y es una forma, bueno, camina una vuelta a manzana, ¿entendés? Como que es la salida. La salida es ir a comprar al almacén de barrio. Es la salida. Y de repente ya, fíjate cómo, gracias a que se están haciendo dentro de todo las cosas bien, ¿no? Y la gente está catando, o la mayoría, y eso es lo que esperamos, de a poquito se va flexibilizando. Ya poder salir una hora a tomar sol, a tomar frío, a respirar aire fuera de tu casa, es un logro. Y creo que esto va a ir pasando, paulatinamente se va a ir dando. Y hay que tener mucha paciencia. Pero la salud sabemos que es todo. Y que esto es, la problemática que ya lo hemos visto en otros países, se contagia. Es muy contagioso. Y hay personas con mucho riesgo. Entonces, hay que cuidar justamente a esta persona. Dentro de todo, capaz que nosotros cualquiera de los tres lo agarramos y zafamos. Pero tal vez una persona mayor no. Entonces, tenemos que cuidar a esas personas. Creo que de eso se trata. Focalizar en eso. Tal cual. Tal cual. Nada, justo estos días lo estuvimos compartiendo con Lu. Una frase que está buenísima, que a mí me encanta mucho, que es de Albert Einstein. Y se llama La crisis. Así que se los queremos compartir para ustedes. El título parece que no es esperanzador, pero lo es. Así que nos gustaría compartir este breve texto con ustedes. Estas palabritas. Por favor. ¿Empezás vos, Lu? Sí. 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 No pretendamos que las cosas cambien. Y siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una buena vez con la única crisis amenazadora. Que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos tangueros, tangueras, tangueres que están del otro lado caídos de mate! Creo que cada palabra fue como ¡dale, dale, dale! Muy lindo, muchas gracias. La verdad que estuvo genial, chicos. Gracias por haberlo compartido. No, por favor. Muchas gracias por este momento. Muchas gracias a vos. Y aprovechamos a mandar un abrazo fuerte. A todo el ámbito tanguero y a los que no también, obviamente. Les damos un abrazo enorme, virtual, virtual así, así, de grande, grande, grande. Pronto nos reencontraremos. Tengamos paciencia. A cuidarse. Y todas vamos a volver a bailar. Sin duda nos vamos a volver a encontrar. Y va a ser una fiesta maravillosa. Donde el amor va a salir por el aire, por los poros, por todos lados. Así que tengamos paciencia y pensemos en ese momento. Imaginemos ese hermoso momento. Una fotito mental de lo que va a ser, ¿no? Tal cual. Sonrían cada día. Tal cual. Exacto. Bueno, señores y señoras. Del otro lado, muchas gracias por haber estado acá. Recuerden, conocemos Bailombos en Cuarentena Edition. Sí. Vamos a estar cada 48 horas subiendo teleconferencias similares dentro del ámbito tanguero. Donde van a hablar bailarines, DJs, artistas, maestros. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Suscríbanse al canal para que cada 48 horas estemos informados de lo que sucede. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, Gisela, por este momento. Y nos vemos. Chau. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau Gracias.